Gracias por tus besos, ya no volveré a besarte Si te sientes importante, me iré a pasar tu casa a robar el río Gracias por tu tiempo, te olvidaré en estos momentos Te guardaré mis sentimientos, me quedaré con estos sufrimientos ¡Suscríbete al canal! Gracias por tu tiempo, te olvidaré en estos momentos Te guardaré mis sentimientos, me quedaré con estos sufrimientos Gracias por tus besos, ya no volveré a besarte Si te sientes importante, me iré a pasar tu casa a robarte Gracias por tu tiempo, te olvidaré en estos momentos Te guardaré mis sentimientos, me quedaré con estos sufrimientos Gracias por tus besos, ya no volveré a besarte Si te sientes importante, me iré a pasar tu casa a robarte Gracias por tu tiempo, te olvidaré en estos momentos Te guardaré mis sentimientos, me quedaré con estos sufrimientos Gracias por tu tiempo, te olvidaré en estos momentos ¡Suscríbete al canal!